Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sexto, condenar a José Francisco López a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de administración pública. Séptimo, condenar a Raúl Gilberto Pavessi a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de administración pública. Sexto, condenar a Raúl Gilberto Pavessi a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de administración pública. Noveno, condenar a Raúl Gilberto Pavessi a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas delablo penalmente responsable del delito de administración científica.